Porque somos únicas y especiales, Carros Ok creó Tenías que ser mujer Hola amigos de Carros Ok, ahora estamos en el tercer segmento de Carros Ok en la radio de esta semana He estado comentando en el primer y segundo segmento las fallas más comunes de los vehículos híbridos y los eléctricos Y si los comparamos, como hemos estado haciendo en el primer y segundo segmento con los vehículos a combustión Prácticamente son las mismas fallas, salvo algunas que difieren de acuerdo al tipo de vehículo, si es híbrido o si es eléctrico Pero en general prácticamente son casi las mismas fallas Porque los problemas por ejemplo del motor de arranque fallan en los tres casos El motor de arranque, dije que así como se malogra los carbones y que puede fallar la piña Ya hay que rebobinar de repente o botar esa piña y ponerle otra nueva Pero en Perú hay mucha gente especialista que agarra, rebobina la piña y resuelve ese problema Tanto como en el caso del alternador Se rebobina la piña y solucionado el problema Ya hay arrancador y alternador para 15, 20 años más Porque lo usual es que más o menos dure Esta piña dure más o menos unos 10, 15 años O un poco más de repente Dependiendo del mantenimiento Entonces en el caso de un vehículo eléctrico Por ejemplo el motor de arranque también falla ¿Cuántas veces se tiene que arrancar un motor Un vehículo, motor de arranque Un vehículo eléctrico para renovarlo? Aproximadamente 384 mil veces Ahora depende como ustedes hacen ese trabajo Si ustedes están trabajando con el vehículo para taxi O están trabajando con un vehículo para despacho de mercaderías El arranque y el encendido y el apagado va a ser mucho más Mucho más continuo En el caso de un vehículo que se usa de manera particular El encendido es solamente en el momento que uno se va al trabajo Lo arranca y el momento que uno regresa del trabajo hacia la casa O en las situaciones a las que nos movemos En determinadas oportunidades para salir con la familia Para hacer nuestra rutina diaria Entonces eso depende de la forma como se use Lo otro que no toqué todavía Y que comenté que lo iba a hablar en el segundo segmento Es sobre los problemas, las fallas que hay en la transmisión En los vehículos mecánicos tenemos siempre problemas con la transmisión ¿Qué puede fallar en la transmisión? Puede fallar el tema del embrague, por ejemplo Todo el kit de embrague puede fallar ¿Y eso qué ocurre, por ejemplo? ¿Por qué es que falla demasiado de repente el sistema de la transmisión mecánica? Porque de repente uno está con el pedal en el embrague Hay que recordar que la parte del embrague es parte de todo el sistema de la caja No solamente es el hecho de la caja mecánica como tal De la transmisión mecánica como tal Que tiene una serie de componentes Una parte de los componentes que están dentro de esta transmisión Es el sistema de embrague Porque el sistema de embrague mueve Sincroniza las marchas cuando uno hace el cambio Entonces en el caso, por ejemplo, de un vehículo Que tiene problemas, un vehículo a combustión Que tiene problemas con la transmisión Es que probablemente uno anda con el pie en el embrague Y entonces le va cortando la vida A todo el sistema del embrague Que tiene, por ejemplo, plato, disco y collarín Entonces ese plato, disco y collarín Tienen una vida determinada Pero se la vejentan Se la hace más rápida Si tienen una forma de conducción Que es diferente a la media De repente hay gente Que está con el pie en el embrague continuamente He visto gente de vehículos Que hemos vendido en buenas condiciones Recuerdo, creo que lo he comentado En uno de los programas Que vendí un vehículo con 5.000 kilómetros Y 5.000 kilómetros Tenía para que ese vehículo Un japonés todavía, 150.000 kilómetros Más o menos O hasta 200.000 Podía el vehículo aguantar El sistema de la transmisión Con la caja, con el embrague Pero lo quemaron a los 15.000 kilómetros ¿Y eso por qué? Por mal manejo La persona que compró el carro No quería ese carro Quería que el papá le compre un carro deportivo Pero el papá dijo ¿Para qué le va a comprar un carro deportivo? Se va a matar Entonces, como no quería que se mate Le compré un carro Motor 1500 Que era un carro eficiente Tecnológicamente bien dotado Estoy hablando del Suzuki El Suzuki Swift, por ejemplo Es un buen carro Entonces Este señor Este joven Quería un vehículo De alta gama Un vehículo correlón Como el Subaru El Subaru El El WRX O quería el Subaru El otro Este O el SEA León Entonces el papá dijo ¿Para qué le voy a comprar eso? Juan, no, olvídate Consígueme un carro más económico Yo tuve un Un vehículo Que lo tuve con Cero kilómetros En realidad tuve tres Suzuki Swift Cero kilómetros Y ese vehículo Estuvo muy bien O sea, lo vendí con 5.000 kilómetros Le quemaron El embrague a los 15.000 kilómetros Fíjense ustedes La forma De conducción Pésima Que puede Malograr un embrague Que está programado Para que dure 150.000 O 200.000 kilómetros Quemó por completo Todo A los 15.000 kilómetros Entonces Un embrague Se puede afectar Por eso Rápidamente Por mal manejo Hay embragues Que pueden durar Mucho más Pero en el caso De las cajas automáticas Por ejemplo Las cajas automáticas Que son La CVT Por ejemplo Que son un sistema De continuamente variables Ese tipo De sistema Continuamente variable Puede presentar Algunos problemas De rendimiento Vibraciones Algunos ruidos Que son inusuales Entonces Le genera problema En el caso Del vehículo híbrido O también En el caso Del vehículo Automático Convencional Hay vehículos Que no tienen La CVT Pero la mayoría De los vehículos Eléctricos Y en los híbridos Le han puesto Una CVT Que es una caja De cambios Continuamente variable Es mucho más silenciosa Los cambios No se siente Cuando uno hace Un cambio Una automática Se siente Clutch No El clutch Del cambio Suena Cada vez que entra El cambio Se siente Pero en el caso De una CVT No se siente Ese pase De una De un cambio Hacia el inmediato Superior No se siente Es digamos Menos ruidoso Menos ruidoso Es mucho más Amigable Con la conducción Y es más Más silencioso Entonces Esta caja Si se afecta Por mal manejo Le va a generar En los tres casos En la combustión En el vehículo En el vehículo Híbrido Y en el eléctrico Le va a A generar Un sistema De De Afectación Mucho más rápida Entonces ¿Cómo es que Afecta La caja En el caso De un vehículo Convencional? El sistema De sincronización Que está ajustado En base A Las Revoluciones Que da el vehículo Vehículo revoluciona Y automáticamente Pasa En el automático Pasa Por eso se llama Automático Pasa Hacia el siguiente cambio En el caso De un vehículo Con transmisión mecánica Hay que presionar El embrague Para pasar A la siguiente marcha La segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta Si tiene el vehículo Seis cambios O al retroceso También Que es ya prácticamente Un cambio adicional Pero en el caso De una automática No se siente Pues porque va pasando Automáticamente Con las revoluciones Uno por ejemplo En el caso De un carro mecánico Hay mucha gente Que escucha Escucha Esa sincronización Y conozco Conocí un amigo Que trabajaba conmigo Para Mitsubishi En los 2000 Y él Escuchaba El sonido De las revoluciones Del motor Y hacía el cambio Sin hacerle Sin presionar El embrague Yo le decía Que nunca haga eso Porque iba a romper La caja En algún momento Pero era en realidad Especialista Yo jamás lo hice Nunca lo recomiendo Porque ese es un tema Que de repente Pueden terminar Variando una caja Rompiéndola Y reponer una caja Arreglar una caja En realidad Es carísima Más Si se trata De vehículos De gama alta Ya es mucho más cara Entonces Fíjense ustedes Que los tres casos Hay que tener mucho cuidado Por ejemplo Con la CVT Porque Esa sincronización Que se Se requiere O que requiere El vehículo En el motor Pasa Esa revolución Automáticamente Mueve Hacia la siguiente Marcha Y eso Hace que Por ejemplo En el caso del híbrido El motor a combustión Y el motor eléctrico Pueden causarle Dificultades En el cambio De las marchas De esa forma Se afecta Repito La suavidad En la conducción Entonces Que puede pasar Aquí por ejemplo Que puede estar pasando Que lo que está fallando De repente En este sistema De transmisión Que hace Que afecte La caja Hay un desgaste Del inversor El inversor Es el que gestiona La energía Entre uno Y otro motor Que puede fallar Y afectar A la transmisión En el caso Del vehículo híbrido O puede ser Haber Un calentamiento Excesivo Realmente La falta De refrigeración Adecuada En el sistema De transmisión Puede causar Un sobrecalentamiento En el caso Del carro Eléctrico Ya solamente Es un cambio Prácticamente Es un solo cambio Se pasa Y ahí Continúa Solo Ya digamos Tiene Digamos Una capacidad Determinada De respuesta Del vehículo Que prácticamente No se mide Digamos Por HP O no se mide O no se mide En ese sistema Que estamos Acostumbrados Si no Ya es Totalmente Diferente Pasa Hace un cambio Nomás Y el vehículo Camina ¿No? Entonces En el caso Del vehículo Híbrido Hay Una situación Diferente Entonces Fíjense ustedes Cómo es que Se puede afectar Un vehículo Por efecto De la transmisión La transmisión Puede afectar Romper la caja De un vehículo De un vehículo A combustión De un vehículo Híbrido O de un vehículo También En el caso De un vehículo Eléctrico Puede afectar Ese sistema De calentamiento Puede calentar La caja Y ese Ese sistema De recalentamiento Puede afectar Al funcionamiento Total del vehículo ¿Cómo lo Evitamos? Haciéndole mantenimiento Regular Pues un vehículo Que no se le hace Mantenimiento Regular Porque no le ponen El sistema Este Del Líquido A la transmisión Entonces puede Terminar afectando En el caso Del vehículo Eléctrico Es diferente En el híbrido Si hay que Ponderle El líquido Para la transmisión Porque si no El vehículo No va a trabajar Correctamente Y vamos a terminar Afectando Al carro Entonces fíjense Ustedes Todos estos Componentes Que hacen Que el vehículo Nosotros mismos Por hacerle Un mal trabajo Terminamos Totalmente Averiados Económicamente Y también Averiados Averiados A nuestro Vehículo Entonces Una avería Que le hacemos Al vehículo Tiene un costo Y ese costo Nos afecta Los bolsillos Hay que cuidar Hay que cuidar De mantenimiento De mantenimiento Se está Cambiar Las bujías A tal A tal Kilometraje Cambiar esto A tal Kilometraje Cambiar tal 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 cosa A tal Kilometraje Necesitan Revisar El libro De mantenimiento En américa latina No hay mucha No hay mucho interés Realmente por revisar La gente no lee Los libros No lee Lo que el fabricante Establece En europa En estados unidos En países desarrollados En casi todo el hemisferio norte La gente si lee Necesita saber exactamente De que se trata Pero en américa latina No La gente se sube al carro Le pone combustible Y ni siquiera se acuerda De ver si le toca Cambiar el aceite Incluso ni siquiera Se pone A revisar Cuanto tiene De aire Los neumáticos Y por lo tanto Eso Lleva A que afecte Más rápido Los neumáticos El ciclo de vida Se afecta también Voy a regresar En el cuarto Y último segmento Para Seguir hablando De Por ejemplo Cuáles son los síntomas De Un motor De arranque Cómo podemos Establecer Que hay que cambiarlo Cómo podemos Establecer también Si el sistema De freno Regenerativo Ya nos va a crear Un problema Cómo podemos Percatarnos Por ejemplo De la transmisión Qué es lo que tenemos Que tenemos que hacer Para saber Si de repente Podemos Evitar Que se dañe Así que Regreso en el cuarto Y último segmento De Carros OK En la radio De esta semana No sin antes Pedirle que se suscriban A nuestro canal De videos Y si quieren Y si quieren comprar Vender Tazar Valorizar Algún vehículo O inmueble Porque en Carros OK También vendemos muebles Por eso dice Carros OK Vende tu casa Porque podemos Vender tu casa Tenemos inmuebles Entren a la zona De inmuebles Para que ustedes Puedan comprar Algunos de los inmuebles Y si quieren vender También nosotros Les ayudamos a vender Sus vehículos Y sus inmuebles Regreso Dentro de un momento Para seguir hablando De cómo podemos Evitar Afectar A los vehículos Cómo podemos Detectar algunas fallas Que ya nos está avisando El carro Pero que no nos percatamos O que de repente No lo tomamos en cuenta ¡Gracias!